Bueno, también aquí les presento, digamos, una belleza como sale la luna. La luna prácticamente casi llena, estamos casi en luna llena, para entrar, digamos, la menguante. Entonces ahí ustedes ven este espectáculo tan bonito que se ve por encima de las nubes, lo más hermoso que parece, digamos, una montaña. Entonces ahí ustedes ven también la belleza que tiene, digamos, la luna en un anochecer como hoy. Es que cuando usted divisa, digamos, para el cielo, usted ve espectáculos bonitos, tanto en la nube como también usted los ve en los astros, como la luna, que es un planeta, digamos, mucho más grande que la Tierra. Como hay planetas como el Sol, como otros planetas como las estrellas, que las estrellas son unos planetas, digamos, muy grandes, pero que están muy lejos. Y uno los ve, digamos, a la distancia pequeñitos, pero eso es por la distancia, pero son mucho más grandes que la Tierra. Entonces aquí les presento, digamos, a las siete de la noche de hoy, que el espectáculo, digamos, de la luna, que se ve como si fuera una eclipse, porque es que la nube va pasando y como que la va cubriendo. Y a la vez se va viendo un espectáculo bonito, que uno queda, digamos, admirado al ver, digamos, un anochecer como este con la luna, que, digamos, ustedes pensarán que es un eclipse, pero no es un eclipse, es la luna enfrentada con un nubarrón que se ve lo más de bonito, que es que hasta yo quedo admirado de ver esta belleza aquí. Y ahí ustedes la ven que el nubarrón como que la va upacando, como que la va tapando y lentamente, pues, va quedando con poco brillo. Entonces este es un espectáculo bonito que lo que yo les digo a ustedes, yo siempre les presento lo que vea. Y esto es algo bonito que parece, digamos, como un eclipse. Cuando usted divisa un anochecer o un atardecer, usted se da cuenta de la belleza que pronto las cosas tienen. Y uno muchas veces, pues, se pierde un espectáculo como este, porque es que al mirar un espectáculo de la luna y la nube, pues, prácticamente eso es un eclipse completamente. Y entonces, pues, les quiero también presentar a ustedes esta belleza. Y si ve que ella siempre va dominando la luna, la luna va dominando la nube y se va viendo un poquito brillosa, pero que siempre la nube persiste y dice, no, es que yo la quemando y ahí va el nubarrón, ya, digamos, tapándola casi totalmente. Y se ve el reflejo lo más de bonito, pero la luna no se quiere dejar dominar. La luna es algo que es luminoso y la luna, pues, es, digamos, que ustedes no se imaginan la potencia que tiene el sol. Y el sol, pues, a la distancia le pega a la luna y hace que alumbre, porque en realidad la luna, pues, es una, ella es oscura, sino que ella refleja porque el sol la hace alumbrar. Y, digamos, las estrellas es casi la misma, que el sol les pega y las hace alumbrar. Es que el sol es algo insignificante y algo muy potente. Ahí ustedes ya vieron que la luna fue tapada, digamos, totalmente con la nube. Entonces, este es un espectáculo que les presenté aquí a ustedes para que también se den cuenta cómo es la belleza de la luna y la nube. Entonces, un abrazo muy especial a todos mis seguidores y se me cuidan mucho. Los amo mucho. Aquí les presento desde las montañas del Sinaí el espectáculo de la luna y la nube. Entonces, nos vemos en otro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!